A través de sus masivas redes sociales, Carabineros también se sumó a la campaña Ni Una Menos, campaña que hoy tiene convocada una masiva manifestación en varios puntos del país y Latinoamérica. A través del perfil de Twitter Arroba Carab de Chile, que cuenta con más de 1.12 millones de seguidores, la institución ha subido una serie de imágenes uniformados con un cartel que tiene el mensaje Ni Una Menos. Gracias por ver el video.